Hola, aquí enviajando y chismeando. Bueno, pues antes que nada, quiero decirles a todos, pedir una disculpa por mi careto. Ya veis, pues hoy no es un día bueno precisamente para mí. La verdad es que tengo que comentar que como ya he comentado antes, aquí en esta ciudad sobre todo, Londres, pues las atenciones médicas realmente no son, vuelvo a decir, siempre hablo desde mis experiencias, siempre hablo desde mis malas experiencias, ¿no? Pues yo ya he comentado que tuve una cirugía, ¿no? Esto fue el día sábado 27. Pero bueno, yo antes de la cirugía, yo ya estaba intentando como quien dice contactar con mi médico de cabecera, ¿no? Para ponernos un poco de acuerdo cómo iba a ser la situación, que él me pudiera un poco avanzar, cómo iba a ser, ¿no? Todo, aunque yo ya tengo experiencia en esto, pero siempre es mejor cuando llevas unas que otras frases de tu médico, ¿no? Bueno, no pude tener nunca ninguna cita con este médico. Básicamente se me comentó, pues, que el médico tenía lleno su cita y que no podía hacer. Vamos, que no me podía andar. Así lo he estado intentando hacer todas las semanas, pero concretamente me voy a referir ayer y hoy, ¿no? Bueno, desde el lunes sigo llamando, sigue estando lleno el doctor, sigo sin tener, como quien dice, un recibimiento. Aquí el grupo, pues, se llama NHS, el grupo médico, ¿no? El público, al que uno paga, cotiza y de todo. Y, pues, cuando estás malo, lo único que quieren es que te vayas a trabajar, aunque estés muerto. Pues, solamente para hacer un poco la situación. Ellos abren a las 8, ¿no? Yo no sé si es como quien dice, fácil ver, pero voy a intentar que lo veáis. O sea, ellos ya, ellos... Uh, a ver aquí. Es que es bastante difícil mostrar estas circunstancias. A ver si ahí se puede ver. Vale, estas son las llamadas que yo hago desde las 8 de la mañana. Siempre te dicen que están cerrados. A las 8 y 32 que se ve ahí al final. Vamos, lo giro. Sí, creo que está bien. A las 8 y 32 apenas ellos te cogen el teléfono, ¿no? Eso fue ayer. Y después de que cogen el teléfono, pues, básicamente, te dicen, bueno, tú estás en el puesto número 30, que fue el que me tocó. Y así, pues, en el puesto número 30 me mantuvieron como unos 10 minutos. Después iba bajando, ya estás en el 29, luego en el 27. El caso es que desde las 8 y 32 que cogieron mi llamada, o el automático, no sé quién, resulta, pues, que ya sobre las 9 y 19 de la mañana cogen mi llamada, me toca a mí. Después de esperar 30, 10 minutos y así, pues, una hora casi, o sea, 50 minutos en total, ¿no? 40 minutos desde la llamada, desde los 10 minutos que me tuvieron en el número 30 hasta que fue bajando. Porque resulta que cuando yo ya me cogen la llamada, ya digo lo que necesito, el doctor que me sigue. Y, pues, me dijeron la misma historia, que, bueno, que el médico estaba lleno y que no había cita, básicamente. Bueno, entonces dije, bueno, llamo mañana, que es hoy, pues, el mismo modo es operando, ¿no? Bueno, otra vez me pusieron con 30 personas a esperar. Bueno, no olvidemos que cuando ya me coge el teléfono y me dices que tú llamas muy tarde, dicen, tienes que llamar a las 8, pero ellos de 8 a 8 y media no ponen en actividad para darte la cita. Ya lo veis ahí, a partir de las 8 y 32. Es cuando la llamada empieza a esto, porque yo he estado, inténtalo, inténtalo, y dice que no, que están cerrados. Pero ellos dicen que sí. Entonces me dice, tú tienes que llamar a las 8. Y digo, señoras, estoy aquí desde las 8 de la mañana. O sea, desde las 8 de la mañana me tienen esperando. Pues, hoy día, el mismo modo es operando. Y me han dicho, pues, que, bueno, que el doctor igual está lleno, que no tienen cita. Esto es siempre. O sea, en mi caso, siempre ha sucedido. Llega un momento en que te sientes como... O sea, que te puedes llegar al punto, al límite de que te puedes llegar a morir y que no vas a tener una salvación en este país. Porque básicamente es lo que ellos te hacen saber, es lo que te hacen sentir. Bueno, simplemente quería en estos minutos justificar esto. Automáticamente también quiero, después de este pequeño encabezado, que no tiene nada que ver con lo que yo quiero, pues quería enviar un gran saludo a Clara Ruales. Quería decirle gracias por tus comentarios. Si estás participando y estás suscrita, pues, muchas gracias. No olvidéis, podéis seguiros suscribiendo, darle a like, me ayudáis. Comentar, darle a la campanita para que hoy les lleguen mis contenidos expresamente a vosotros. Y, pues, bueno, gracias por estar ahí. Un saludo a todos y a todas. Y, pues, vamos a entrar al chisme. Pues, bueno, el chisme de hoy es un poco... Vamos a decir, la verdad es que hay días que conecto directamente a los de Telecinco, ya sea por aburrimiento, ya sea porque por lo que sea los conecto, pero realmente no me gusta. La mayoría de veces no lo hago. Simplemente voy a lo que ya tienen ellos como video dado y miro las noticias, ¿no? Pero, a ver, no vayáis a pensar que yo me gusta discriminar a las personas, ¿no? Yo respeto el trabajo de cada persona y, sobre todo, que lo hagan bien, ¿no? Porque la verdad que estar informado siempre es, como se dice de hoy en día, un privilegio. Pero voy a ir directamente a la mirada crítica. Esta señora, Ana Tarradillo. A ver, esta señora supuestamente es la presentadora. Pero esta señora también es una incendiadora. Está clarísimo, o sea, clarísimo que ella es partidaria de Sánchez. Está clarísimo que ellos tienen más de doble moral. O sea, no puede ser que con el tema de Daniel Sancho se hayan puesto las botas entrevistando a todo tipo de personas de la justicia, tantos como supuestamente el juez, los penalistas, los abogados y las policías de altos cargos, como el Big Job este, que fue, ya he dicho en muchas ocasiones, entrevistado por ellos, ¿no? Pero, sin embargo, cuando una persona diferente a este caso habla de los mismos niveles, les parece totalmente lo peor. Y este es el caso de aquel juez, me parece que es, que ha dado una entrevista en Alemania. Porque no está para nada, como quien dice, no está para nada de acuerdo con esto que está haciendo Sánchez, ¿no? Que es como quien dice poner el país básicamente en manos de Puchemón y automáticamente por manos de Puchemón ponerlo en las manos de Rusia. Porque eso es lo que se está viendo. Eso es lo que se está sabiendo. Y no obstante, en los noticieros él se ha saciado diciendo que lo que han hecho estas personas no es terrorismo. Claro, porque si él dice que es terrorismo, automáticamente él también salta como tal. Porque supuestamente él está conectando a esta gente. Y con la honestidad ya sabemos todo que lo que está es queriéndole limpiar la imagen a todas estas personas. Y yo me pregunto, ¿dónde están los españoles que no salen a decir algo con respecto a esto? Porque, señores, el país al que este señor está entregando es en el que yo he vivido y no pierdo mis esperanzas de seguir viviendo un día en el país en el que todos vosotros estáis y que tenéis que alzar la voz. O sea, no necesitamos irnos con piedras a la calle, ni necesitamos irnos con ladrillos como lo hicieron ellos cuando el último intento de independentismo. ¿Recordáis, no? Donde hubieron, pues, vamos, hasta el aeropuerto cerrado, policías con sus vidas frustradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo la verdad que la doble moral de esta señora sí que me estoy enfermo y creo que cuando miro los vídeos donde esta señora sale me enferma más. O sea, es una, ¿cómo se dice? Una señora que le gusta estar dándole y dándole y dándole para ver que la gente salte, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Inda la puso en su sitio y la ha puesto en su sitio siempre este señor periodista, no recuerdo su nombre, pero ya les ha dicho ellos que, o sea, la amnistía es directamente para indultar a toda esta gente. Y ellos erre que erre, o sea, se nota cuando ella defiende. Luego llegó un tiempo en que llegó el señor Hugo Prado, policía, al que ella siempre le decía el ataque, el ataque, el ataque. Cuando este señor le respondía las opiniones de ellos, las opiniones de ellos o sus opiniones. Pero ella insistía con la palabra ataque más de tres o cuatro veces. O sea, no somos tontos. La audiencia que ve esto no es tonta y se da cuenta como manipulas. Como también nos damos cuenta cuando las personas intentan decir algo un poco explayarse en las situaciones y ella pas los corta. Y qué bueno que eso no es el caso en el momento y continúa con otras cosas. Claro, es la, es la, digamos, la que administra el programa. Pero señores, una cosa es que administre y otra cosa es que te des cuenta claramente que cuando están a punto de sacar lo que a ti no te gusta, cortas. O sea, este, 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 este sistema que tienen esta gente es increíble. Hace muy poco empezaron a difamar una vez más a Isabel Pantoja. O sea, una vez más a decir que la persona que quiere echarle un pulso y ayudarla a esta señora ya es una relación. O sea, no puede haber personas con humanidad, no pueden haber personas limpias o empresarios que se interesen por, ¿cómo se dice? Por la profesión de esta señora. Es que tiene que haber algo por medio. Todo este tema con el tema de Canarias que ha tenido que llamar las personas desde allá para desmentirle todas las barbaridades que ellos están virtiendo porque son ellos, señores, ellos, Telecinco. Telecinco no es otro más que Telecinco. Y bueno, a esto vamos a sumar que parece ser que en esa parte donde hablan de los famosos, en una última presentación o donde salió Madonna, parece ser pues que como ella ya es mayor y de todo hay que, digamos, ser actos en esta vida y concienciarnos. Cuando nosotros nos llegamos a tener ciertas edades, las pieles se nos caen. Pero esto es la ley de vida. Que porque haya una señora por ahí de 80 o de 90 años que no se le caiga nada, ellos ya están, uh, aterrorizados y qué perfecta. No, señores, por ejemplo, una Jennifer López. Es que ellos están con harto bisturí, pero es que llega un momento que el cuerpo ya no puede más y si el cuerpo responde, la salud no. ¿Eh? Y bueno, estaban diciendo exactamente que Madonna, por lo que se le veía a sus pieles caída en esta parte circular del hombro axilar, pues ha sido duramente criticada. Y decía la Rodonzolo, creo que es esta señora, de no doble ni triple, de quinta y sexta moral, porque son a como les conviene, pues que porque la critican a ella por lo que se le ve y no la critican por su especialidad y lo grande que ha sido cantando. Y yo le digo a esta mujer, ¿y por qué no hacéis lo mismo con Isabel Pantoja? ¡Clic! ¡Clic! Como hace por ahí la señora abogada, que también un gran respeto para ella, que tiene su programa ahí en YouTube y la sigo. A ver. Aquí es blanco para el que nos interesa y negro para el que no nos interesa. Pero si nos interesa en un futuro, ese negro se vuelve blanco, no, ni siquiera gris, blanco y negro para el otro lado. Señores, se nota bastante esa moral, esa inquina que le tienen a la cantante. Y ya se los dijo hace unos días, creo que fue ayer o no sé cuándo, Rosy. Es que todo sale de aquí mismo de la prensa, porque ahí sale la señora esta con esa papada que se la operaron, pero yo creo que la estafaron más que operada. O sea, que lo sabe supuestamente todo de Isabel Pantoja. Una señora que no se entiende por qué la echaron, la sacaron de unos programas y la tienen otros. O sea, no se entiende por qué el mismo círculo de basura se tiene que presentar cuando hay tanta gente, ¿cómo se dice? Especializada, fuera. O sea, ¿por qué esto? O sea, déjense cuenta, señores, esto es una mafia. O sea, si hacen gran hermano, van los mismos que ya concursaron tres años atrás en el mismo sitio. Los mismos que ya concursaron hace dos años atrás en Superviviente. Y van los mismos que están haciendo los famosos, la isla no sé cómo, a participar. O sea, no ponen gente diferente. Siempre es la misma chusma. O sea, a todas las personas que son audiencia de este tipo de cadena, daros cuenta que solo les están dando de comer ustedes a ellos por cualquier área que se conecten con ellos. Y ellos, a ustedes lo que les dan es mierda. Porque van dando desde las noticias como les interesa, hablando de quien les interesa. Ellos son candil de fuera y oscuridad de casa. O sea, esta señora Rodonzó lo tiene que defender a Madonna que es de fuera, que yo también soy fanático de Madonna y todo lo demás, todo lo que tú quieras. Pero valora lo que tienes en casa. Valora esa joya que tienes en casa que es española Isabel Pantoja. Y que no les ha dejado jamás que desear, porque esta señora a nivel mundial es famosísima. Pero es así que todos los famosos salen huyendo del país. Porque se encuentran con prensa como esta. Se encuentran con gente vomitiva, opinando hasta de lo que no saben y defendiendo lo indefendible. O sea, están defendiendo a Madonna por sus pielecitas caídas. Pero sin embargo, cuando se trata de Isabel Pantoja, dicen eso y hasta cómo la señora posiblemente va al baño. Es el tema de la doble moral, señores, con esta cadena. Me quedo impresionado, de verdad. No se puede ver a esta gente. Realmente, ustedes saben, yo aquí entro a los chismes siempre. Y tengo que, pues, de una u otra manera, sintonizar para poder tener algo que decir. O en ocasiones, cuando los compañeros youtubers sacan alguna cosa. Que algunos los sigo, como he dicho en otros vídeos anteriores. Y, pues, bueno, me quiero hacer eco de la noticia. Y quiero un poquito focalizar más para enfocar mi chisme. Bueno, de ahí que también tengo que decir que hoy escuché a otro youtuber hablando de que, supuestamente... ¿Cómo se llamaba esto? El plan deluxe, ¿no? El plan Luna, que ahora se llama El Plan Luna, ha sido postergado otros seis meses más. Y además de eso, informarme que ya Adrián Madrid y Óscar Cornejo están fuera del rollo este. Pero si son las personas dueñas de estas cadenas o de esta porquería que tenían montada. Esta mafia que se dedica y que se sigue dedicando, bueno, a destrozar personas. Porque, quieras o no, ellos se han ido y los programas, algunos se han eliminado. Pero siguen dejando el gen del cáncer por ahí rodando. Una Terelocampos, una Borrego, una Carrasco, otra... O sea, ya da igual donde la pongáis. Sigue siendo la misma, o sea, el mismo gen podrido. Es que da igual donde lo ubiquéis. Por eso estáis como estáis. Y ojo, que no escatiman para decir que son los mejores en audiencia y en todo. Cuando se piensa que la gente no vemos, ¿cómo se dice? Los índices de quiénes son las cadenas que van llevando las delanteras. Así siguen engañando a la audiencia que tendrán, que no sé cuánta les queda. Pero, señores, es falso. Es falso. Esta gente no está en primer lugar ya desde hace más de un año. Y ahora, ojo, porque de viernes se sigue poniendo las botas y sigue haciendo el mismo círculo con las mismas calamidades de personas. ¿Recordáis, no? Fran Rivera fue una vez, pero bien pagado. Pero luego ha ido el Constanza, el Carlo Constanza, a poner verde a todo el mundo. A hablar de sus adicciones cuando hay otro tipo de problemas en la vida y otro tipo de personas. ¿Por qué tienen que ser estas? Pero es que no fue una, dos veces. Pero es que ya estuvo ahí esta señora que va a ser, parece ser el reemplazo de la princesa destronada del pueblo. Que no la tienen por ningún sitio. Hablo de la nariz fina, ¿no? De la nariz elegante. Ya sabéis a quién me refiero. Ya ha ido una vez y va otra vez. La Guillén. Esta señora que va por ahí insinuando mediante amistades que este señor, que es realmente un profesional, siempre lo ha sido y ahora lo tienen en, lo ponen a caer de un burro. Incluso en compatibilidad con muchos periodistas y programas. Va otra vez a sentarse ahí. Una señora que no hace falta ver la entrevista completa para darse cuenta que ha sido una embaucadora. Que ha ido a hacerse un Belén Esteban. O sea, asegurar su vida de por siempre. Mínimo, mínimo 18 años. Pero es que hay que ver, realmente hay que ver si es que supuestamente es hijo o no del cantante Bertin Osborne, este crío. Hay que verlo, digo yo, porque parece que yo escuché supuestamente que esta señora hacía unas fiestas íntimas con más de uno. Según tengo entendido. Supuestamente, parece ser que fue Bertin que dijo que se habían, bueno, o pusieron en boca de Bertin diciendo, porque esta señora también se han montado por ahí unos hermosos tríos. Y es que la carita la acompañará. Pero es que moscas muertas como esta señora, yo lo lamento mucho. Pero hay así. Hay así. A mí, o sea, el que digan que se ha buscado la vida y que se ha montado su propia estética y que ha modelado por ahí. Y todo lo demás, señores, disculparme. A mí nada de eso hace que esta señora la exima de ir hecha una trepa, que es lo que se está viendo. Es lo que se está viendo. O sea, esta señora está buscándose un salario en Escafé, como dicen por ahí, de por vida. Eso es lo que está buscando. Y yo no sé por qué un programa una vez más insiste en querer sentar a una señora que se ve claramente que no ha tenido una relación. O sea, ella ha sido una amiga con derecho a roce y se lo creyó de ahí para adelante. Le preguntan, pero ¿desde cuándo hablasteis vosotros de que ibas a llevar? No sabe cómo responder. Y así algunas otras cosas que ya se han desdicho. Y ahora poner en antedicho que tremendo carro, visiblemente en todos los sitios, lo haya ido a mandar a coger Bertín, supuestamente para la prueba de ADN. Yo, señores, perdón que os diga, pero esto si no es una mafia, que salga alguien y me lo diga. Pero aquí lo que más se ve es corrupción, mentiras, chantajes y tantas cosas como esta, ¿no? Porque por allá sale también lo que le ha pasado a este compañero con el cabeza pelada director de lectura, ¿no? Que se encontró por ahí con unas fotografías de la señora Montero, Mariló creo que es, ¿no? Mariló Montero o Mariló, no recuerdo su apellido, con perdón, pero Mariló. Y le dijeron que o se dio una entrevista de tú a tú, quedaba ella bonita y el otro se deshacía de, ¿cómo se dice? De todo el material que tenía como para desprestigiarla, claro. No era un material para hablar bien de ella, porque de lo contrario el chantaje deja de llamarse así. Entonces, ¿en qué movida estamos, señores? Por favor, darnos cuenta un poquito de toda esta basura por cadena. Esto es manipulación tras manipulación, pero con tal de tener la versión más grande para ellos, que es bolsillos llenos y todos contentos. Y así va esta señora, esta señora la Guillén, ¿no? La otra que quiere reemplazar a la Esteban, como está un poco fuera de mercado ahora, pues quiere coger ella el trono. Y yo digo que lamentable. Ojalá, ojalá y salga pronto ese ADN. A ver si es tan real que Bertín tenía una supuesta relación, ¿no? Con esta señora, si el señor Osborne no sale a hacer movimientos, es porque tú podrás ser muy mujer en el caso de ella, pero este señor sabrá muy bien también lo que ha hecho, ¿no? Pues vamos dejándolo así y vamos a seguir viendo qué mismo es lo que pasa en esta circunstancia, en esta situación, de todo en general, con esta manipulación de la teletrinco. Pues nada, ya sabéis, ¿no? Participar, andar, chismear, comentar, darle a like y suscribirse gratuito de momento. Esperemos que siga así. Pues un saludo a todos y hasta un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!